Es importante platicarle bien de qué se trata, no vender espejitos, no vender ilusiones ópticas, respeto mucho a otros. Al final no sabemos si le va a ir bien o no le va a ir bien a la persona. A mí me gusta mucho que la gente vea y viva y diga, güey, sí me veo haciendo esto. Que no te platican a un cabrón exitoso, Lamborghini. ¿Cómo están? Qué gusto verlos y saludarlos. Feliz el día de hoy de estar aquí en Mérida, Yucatán, y de poder empezar un proyecto que la verdad estoy muy emocionado, muy contento, muy ilusionado, porque mucha gente me lo ha pedido. Eleazar, por favor, migra podcast, genera podcast, ya genera contenido, porque viajo, me traslado y muchas veces quisiera escuchar, quisiera seguir aprendiendo y formando, pero pues no hay la posibilidad porque tengo que manejar distancias muy largas. Y bueno, pues la verdad que hoy estoy muy contento. Déjenme decirles algo y lo voy a confesar. De la persona a la que hoy invitamos al podcast intensamente, me confieso y me declaro que soy un ladrón. Un ratero, usador, no sé si existe esa palabra, pero alguien que usa, pero principalmente alguien que admiro mucho y por eso me atrevo a decir que soy un ratero, porque Rafa, yo te robo tu creatividad, tu inspiración, tu empuje, tu deseo, tus ganas de querer hacer las cosas y de querer seguir creciendo y no quedarte conforme con todo lo que has logrado. Con nosotros el día de hoy, Rafa, el coach Rafa Herrera desde Mérida, Yucatán. Mi querido Rafa, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Ánimo, amigo. Gracias, ánimo a todos. Saludo a la cámara, mi Rafa, por favor. ¡Eso! Oye, amigo, pues muchas gracias por invitarme y por ser parte de este proyecto y ser el padrino. Bueno, eso me alarga bastante y no, tú agarra lo que quieras. Probámonos las ideas que puedas. Para mí, al final del día, eso es la vida, compartir con alguien. Y si yo motivo, ayudo a alguien adelante a salir adelante, con eso yo estoy pagado. Muchas gracias, Rafa. Bueno, pues me declaro primeramente, abiertamente, como alguien de que toma tus ideas, tu ejemplo, veo tus videos, tus TikToks, síganlos. Ahorita vamos a poner en las redes sociales para que lo sigan al buen Rafa. Y bueno, Rafa, a ver, primer pregunta del día de hoy. ¿Qué color de calcetines traes el día de hoy? Bueno, lo primero que les recomiendo es que son calcetines así chingones. Así como esto, no sé qué cama sale en los calcetines. Oye, mucha gente que ve mis historias dice que se ven los calcetines. No, no ven los calcetines, pero me pueden regalar calcetines si quieren. Ok, son calcetines de... Tacos de birria. Tacos de birria. Estamos en medida, con tacos de cochinita y lechón con chicharra. Eso, chirrión. Muy bien, mi Rafa. Oye, Rafa, bueno, a ver, antes de entrar en materia y el mundo, el sector asegurador y la recluta y la formación y el desarrollo y toda esa onda, pero platícanos quién es Rafa. Cuéntanos un poquito de quién es Rafa. ¿Cuántos hermanos? ¿De dónde eres originario? ¿Tus padres? ¿Dónde naciste? Cuéntanos, Rafa. Pues ahí te va la historia. Échale. Yo soy de Tampico, Damaulipas. Ok. Tengo viviendo en Mérida justamente el día de ayer. Hoy estamos a, ¿qué? ¿30? ¿30? ¿20? ¿31? No, 30. 30. Bueno, justamente el 24 de mayo cumplí aquí 11 años en Mérida, Yucatán. Nunca voy a patear mi pesebre, que es Tampico, Tamaulipas. Claro. Pero hoy por hoy, Mérida para mí se ha convertido en una ciudad muy importante. Y bueno, dentro del negocio, pues obviamente Mérida ha sido una parte muy importante en el crecimiento. Ahora, ¿qué soy yo? Bueno, yo tengo 49 años. Sé que me veo como de 38, pero no, tengo 49. Ok. Tengo dos hijos. Estoy casado, tengo dos hijos y una hija de 20, cumple 21 el semana siguiente y mi hijo de 16 años. Ok. Estudié administración de empresas, especialista en marketing. Eso es mi formación académica. Y, pues bueno, tengo una familia de aseguradores. Mi papá tiene el negocio de 57 años. Ok. Y hoy por hoy, pues llegué a este negocio, ahora sí que por familia. Llega esto. Te platico que la verdad es que yo no quería dedicarme a esto. Ok. Yo salgo de la universidad y me empecé a dedicar. Yo estuve trabajando en los medios de comunicación. Siempre en el área comercial o relaciones públicas. Estuve trabajando en multimedios, una empresa de comunicación del norte. Sí. Luego estuve trabajando en un grupo refresquero que se llama Grupo Tampico, que ya hoy ya lo compro, pero para el Grupo Tampico en marketing, relaciones públicas. Y luego estuve en la parte comercial de Cemex, también en el norte de Cemex Concreto. Ahí estuve trabajando. Y, bueno, posteriormente ahí estuve, duré como 10 años en la vida laboral. Pero para mí siempre era como una inquietud. Yo no me veo jubilándome en una empresa después de 50 años de trabajo, con un reloj, con mi nombre grabado. La verdad es que nunca, nunca me vi así. Y, pues bueno, por otro lado, mi papá me insistía, oye, vente al negocio. Les platico algo. Cuando yo salgo de la universidad, me dice, mi papá, oye, viene a trabajar conmigo. Palombre, ¿cómo crees? No voy a tener en Monterrey. ¿Cómo voy a vender seguros? ¡Qué oso! Y me decía mi papá, me dice, papá, porque todavía vive. Oye, no seas tondejo. Es otra cosa. Como sea, no pasa nada, échale. Porque dice, oye, si de ahí te pagué toda la universidad. Es más, me dice, ¿cuánto ganas? Me dijo ahorita. Ya le dije cuánto ganaba en su momento. Me dice, oye, creo que pagaba más de tu colegiatura que lo que pagaba ahorita tú ganas. Vente a trabajar conmigo. Total, que no quise. Y mi mamá, que para descanse, como toda la mamá es muy inteligente, le dijo, oye, no lo estés chingando. Porque entre más lo chingues, menos va a querer. Esto es como las novias, ¿no? Cuando la mamá no quiere la novia y te está diciendo que la dejes, ahí sigues tú de güey. Y uno de güey ahí. La mamá algo ve, pero uno no lo ve. Entonces, este, así fue mi historia, ¿no? Y yo no quise dedicarme a esto. Me fui a trabajar. Estuve trabajando mucho tiempo, 10 años en las industrias diferentes. Siempre en la parte comercial. Siempre en la parte de marketing. Y bueno, y un buen día. Yo, mi hija, que hoy tiene 21 ya casi, llego a la casa. Y me dice mi esposa, oye, fíjate que Ana Paula ya camina. En ese momento, para mí fue un choque. Bueno, me senté, créanmelo, me senté en las caderas y me puse a llorar. Oye, ¿por qué lloras? Oye, es que yo esta parte, pues me la perdí. Y ya no quiero, ya no quiero, o sea, me la perdí. Ya no lo voy a ver nunca, man. Oye, tranquilo, vas a tener más hijos. Sí, pero ya esto ya no lo viví. Y para mí fue un choque. Realmente me pegó mucho. Sobre todo porque si yo ya no me veía trabajando para una empresa, no estaba yendo si yo quería. Trabajaba, no les miento, de 7 de la mañana a las 9 de la noche. Mi papá me decía, oye, si trabajas como trabajas para CEMEX, te vas a hacer a ti millonario. Le decía, vamos, papá, todo loco. Porque, pues imagínense, yo tenía mis uro de CEMEX. Para mí esa, no, de noche, de noche, no, ríjate, ¿no? Entonces, en ese momento decidí renunciar. Dije, voy a renunciar a esto. Y voy a, a ver qué hago, ¿no? Para esto, inteligentemente, mi papá, tiempo antes, a Daniela, que es mi esposa, la invita a trabajar en seguros. Oiga, yo no quiero vender, a mí no me gusta vender. No, no, vente a ayudarme en lo administrativo. Quiero alguien que maneje las chequeras. Cuando yo, cuando ella ve todo mi, que ya estaba harto, que quería hacer algo diferente, me dice ella, oye, fíjate que, ¿cuándo le va mal? Porque ella manejaba las chequeras, ¿no? Y papá, buen vendedor, dijo, oye, que maneje las chequeras. Claro. Dice, oye, veo que tu papá llega a la oficina como a las 11, se va como a las 2, regresa como a las 6, y nada más veo que le depositan y le depositan y le depositan. Y tú con tu suro. Y tú allá, ¿no? Entonces, este, pues bueno, entonces me dice, oye, pues yo, si quieres, renuncia y te apoyo en seguros. De veras, ¿por qué yo no quería que viviéramos esto? Ok, pues fui a renunciar, hablé con mi jefe, y me dijo, mi jefe, ¿qué vas a hacer? Pues me voy a querer vender seguros. No, güey, no, en serio, en serio. Oye, te vas con Apasco, ¿qué? No, no, en serio, voy a vender seguros, ¿no? ¿Seguro? Sí, bueno, está bien. Por cierto, fue mi primer cliente. Reyes a venderle después de un seguro. Y bueno, yo para mí en ese momento, pensar en ganar 100 mil pesos era mucho dinero. Digo, sigue siendo mucho dinero, ¿no? Pero para mí ese momento era, yo gano 100 mil pesos, puta, pues olvídate, ¿no? Las nubes. Y me pude trabajar como loco a vender seguros. Salí, alguien me dijo algo, alguien que me entrevistó a mí en seguros, que obviamente ya me conocían, la verdad, porque toda la vida con mi papá me conocían, pero de una forma u otra sí le ayudaba a mi papá en la oficina, pero no estaba metido al 100 mil pesos. Cuando decidió esto, me dijo un gerente allá que me dijo, oye, Rafa, es que si tú ves dos personas diarias, son 10 a la semana, y entonces vas a vender dos seguros. Y, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, si tú ves dos, a semana son cinco, lunes a viernes, de ahí vendes dos. Le dije, oye, güey, seguro. Y dije, ¿qué pasa si veo cuatro? No, vas a vender más. Le dije, no, olvídate, no quiero vender cuatro, no quiero vender más, quiero garantizar esas dos. Hombre, güey. Y entonces, a mí se me quedó muy creado esa onda. Y yo salí, y no me da pena decirte, yo salía a llegar a mi cara rosado, y de ver gente, más gente, más gente, veía y veía todos los días. Salía, güey, salía de Tampico, alrededor de Tampico, Valles, Pánuco, venía y hacía. Y seis meses después me dice, ah, porque le dije, Daniel, oye, mira, tengo 29 años, te voy a chingar dos años. Si en dos años no nos va bien, o no va como yo quiero, pues tengo muy buena imagen en las empresas donde he trabajado, seguro me dan chamba. Obviamente tenía las puertas abiertas. Y a los seis meses me dice, oye, ¿ya está donde querías? ¿Cómo? Si ya estás dos o dos, sí, malo. Bueno, pues ahí me puse a jalar, y hoy por hoy, bueno, pues ya después de tanto tiempo ya tengo en esto ya casi 20 años con la promotoría. Ok. Es un poco, esa es mi historia resumida, le puedo echar más rollo, pero esa es mi historia. Así llegué a esto, es lo que estudié, es lo que he trabajado, siempre en marketing, siempre en relaciones públicas, siempre en venta. Toda la vida he estado en este rollo. Y pues yo nací en una familia de vendedores, realmente. Claro, claro. Oye, Rafa, qué padre, la verdad, qué bonita historia. Ojo, para toda la gente que nos sigue y que de repente duda de la actividad de la carrera, hay un momento clave y crucial que determina el que te quedes o el que te vayas. ¿Qué determinó profundamente en ti decirte, me quedo? Mira, yo, hablándote honestamente, y como digo yo, hablando así al chile, al chile. ¿Cómo es? La neta es que al principio la lana. Claro. O sea, me llegó a un nivel de dinero que yo no tenía idea que podía llegar. Aunque mi papá me decía, yo por eso hoy, cuando entrevisto a alguien que se quiere dedicar a esto y le duda mucho, yo lo entiendo perfectamente. Yo digo, oye, si yo que he vivido esto 10 años o que tengo 20 años, yo ayudaba, yo dudaba de esto que mi papá me decía, aún y cuando viví de esto, alguien que nunca ha estado en la industria, me queda claro que va a dudar. Yo lo entiendo muy bien. Honestamente, lo primero fue la lana. Claro. Me recuerdo perfectamente que cuando yo estaba, yo ya decidido, mi papá me invitó a ver un amigo promotor de él, de Reynosa, Alberto Espinosa. Te voy a referir con él. Gracias. Me dice, oye, quiero que voy a saberlo, vamos a platicar con Beto. Vivía en Macal, vivía en Reynosa. Llegamos a Macal, nos paramos en su oficina y lo primero que yo que voy a fue a ver es un Audi A4, que para mí, ya un suro, un Audi A4. Ok. Lo primero que, o así que como la película de Will Smith, ¿no? Que ya ves que la película sale un Ferrari, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué chingados se hacen? ¿Qué chingados se hacen? Lo primero que yo le pregunté, le dije, oye, Beto, y con esto, con lo que vende seguro, esto que pasa el carro. Sí, yo quiero vender seguro. Eso fue, la verdad es que lo primero me llamó la atención del dinero, honestamente, ¿no? Y yo creo que la gran mayoría de gente que se dedica a esto entra pensando en el dinero. Claro. Hoy por hoy, te puedo decir que ha cambiado la visión. Evidentemente, como mucha gente me dice, sí, güey, pero tú ya pasaste por mucho y ya estás en otro nivel. Pero hoy por hoy, lo que yo valoro y por lo que sigo aquí realmente es por el tiempo la calidad de vida que me permite tener el tiempo para mi familia y para mí también, porque he aprendido a darme tiempo para mí. Eso hoy por hoy me mantiene en esta industria, el tiempo, eso para mí, yo para mí es muy importante. Claro, claro. Oye, Rafa, yo estoy convencido que en la vida nos puede ser más fácil o nos podemos ahorrar tiempo para lograr un objetivo si existen mentores cerca de nosotros. ¿Has tenido mentores? Esa sería la primera pregunta. Y dos, si nos puedes compartir qué lecciones te dejaron a lo mejor sobre la actividad, sobre el tiempo, sobre como empresario, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Fíjate que a lo largo de mi vida, no nada más en la industria teniendo grandes mentores y quizás, como a muchos les puede pasar, ni el mentor sabe que te mentoreó, pero te mentoreó. Ok. O sea, si me preguntas oficialmente, tengo como coach que yo le pago para que me mentoree así tal cual, hoy día, bueno, es otra historia, pero he aprendido mucho de mucha gente, ¿no? que me ha, uno de los principales maestros que yo he tenido en mi vida y que me ha dejado mucho definitivamente es mi papá. Él, en la industria de 57 años y me sorprendo mucho porque hoy por hoy, les platico rápido, mi papá empezó a dedicarse a esto, él trabajaba en Pemex en Tamaulipas, Tampico es muy, la industria de petróleo, claro, él trabajaba en Pemex y decidió, él, en la mañana trabajaba en Pemex y luego en la tarde se dedicaba a vender seguros. Hoy por hoy no se puede hacer eso ya por las leyes, pero antes no podía, ¿no? Entonces, trabajando para Pemex mi papá se accidenta y mi papá no puede caminar hace 50 años hasta en silla ruedas y él se vuelve exitoso siendo, ya hoy es, ya él está en silla ruedas se vuelve exitoso en seguros, bien, por la mesa el millón de dólares, convencionista, todas las cosas que tú ya sabes que hay en seguros, él la logró en silla ruedas y yo estaba un chavito, yo lo acompañaba a él a ver clientes, entonces, yo lo ayudaba a bajarse, él manejaba con un aparato gringo, se bajaba a ver un cliente, yo lo instalaba en la sala y como antes no había celulares así para jugar, pues yo me soplaba todo el rollo y mi papá me echaba todo el rollo, yo me senté sentadito, lo bueno que yo era bien portado con los niños de ahora, entonces me sentaba ahí y me volteé a ver feo y ya me quedaba calladito y así lo acompañé por gran parte de mi infancia a vender, yo no hacía nada, yo además lo bajaba del coche y lo subía al coche y yo con él ahí, fue creciendo y él tuvo la oficina en la casa, entonces, pues mis juegos de chavito eran en la sala que era la oficina y ahí estaba yo, ahí vivía y me lo pasaba ahí con mi mamá y con mi papá, soy hijo único, me preguntaba si tengo hermano, soy hijo único, entonces, pues yo me vivía ahí en la oficina en seguros, entonces, hoy me sorprendió él a saber por qué, mucho de lo que yo digo, lo traigo como en el inconsciente y es mucho con lo que mi papá decía, lo traigo muy presente y es lo que hablo y es lo que digo, toda mi vida yo estuve, si bien no me dedicaba a 100% hasta que renuncié a mi chamba, pero siempre estuve involucrado, entonces, para mí mi papá sigue siendo un gran mentor, me ha dado muchas ideas de vida, mucho de lo que grabo en los videos de Koi Rafa son ideas, conceptos que él me ha dado, que él me ha platicado, que él me, de hecho, tengo la, la firma idea de hacer un libro con él, eso es de mis proyectos de vida, hacer un libro con él, como un legado para mi hijo inclusive y para la gente que quiera apreciarlo, pero sí, es un gran mentor para mí, mucho de lo que hoy hago aquí en Seguros es mucha, mucha de su, de lo que él me ha transmitido. Y te lo pregunto, Rafa, porque yo, uno de los, de los mentores que me han influido en mi vida, empresarios, hoy ya no vive desafortunadamente, pero me enseñó algo y me dijo, te voy a dar un consejo, me decía querubín, porque yo a los agentes novatos les digo querubines, entonces me decía, querubín, te voy a dar un consejo, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Sí, claro que sí, señor, enséñate a obedecer y se me quedó bien grabado, Rafa, o sea, enséñate a obedecer en especial a la gente que ya logró lo que tú quieres lograr. Entonces, y esa parte, yo a mis hijos se los digo mucho, no le digo, obedece, enséñate a obedecer, no te quiero hacer ningún mal, no quiero que te vaya mal en la vida, no quiero que dejes de disfrutar la vida, pero te va a hacer, vas a ser más fácil si logres resultados y obedeces y eso mismo son las cosas que le enseño a los agentes novatos, que decirle, promotor de una forma u otra te va a compartir su fórmula, que ya la probó, que ya le dio resultado, que la ha testeado con muchos agentes y de repente veo que eso le cuesta mucho trabajo a un agente novato obedecer la fórmula o el método para lograr resultados. ¿Por qué de repente crees que les cuesta trabajo, Rafa? Mira, la verdad es que de repente llega gente que ya ha tenido experiencia en ventas y que siente que ya conoce la fórmula de vender o que ya, yo ya me las sé todas, las agarró en el aire y la verdad es que esta industria es peculiar, y yo se digo que yo le digo a la gente te pido que me tengas fe, ok, porque fe es creer en algo que no ves, entonces créeme, yo lo que quiero es que ganes lana, o sea, ¿por qué te diría algo para que quieras dinero? Ya tomaste la decisión de estar aquí y lo que quiero es que te vaya bien, yo quiero, que tú ganes mucha lana rápido y constante, y tengo la fórmula, ¿para qué batallamos? ¿para qué quieres invitarla? No, créeme lo que esto ya lo hemos probado más de 20 años y jala, de repente hay una frase agresiva que no es mía, pero que he oído en muchos compañeros de seguros, es el método no está a prueba, compadre, el que está a prueba eres tú, el método jala, y la verdad es que sí, pues mucha gente ya con la idea que ya se la sabe todas y no quiere, por un lado es eso y por otro lado yo también siento que a veces los compañeros promotores como yo contar y reclutar metemos a mucha gente que no es su momento, que trae una necesidad económica y quiere vender como sea, entonces quiere abreviar pasos, entonces dicen no, no, es que dicen que haga esto pero es muy lento, pues para esto así es, entonces creo que por ahí también necesitamos ser muy conscientes, las personas que nos dedicamos a desarrollar a gente, en no nada más que tenga la habilidad de la persona, ese es un punto, y también que sea su momento correcto, porque lo puede echar a perder su vida, entonces hay que tener cuidado con esa parte, creo que tengo una parte de responsabilidad bastante fuerte en saber meter a la gente correcta y que esté en el momento correcto, por ahí yo creo que puede ir. Ok, Rafa, hoy en día tú cuáles consideras que son puntos clave para que ya sea en hábitos o en habilidades para que alguien que se acaba de incorporar como agente de seguros en verdad le pueda ir bien y que este sea su último trabajo en la vida? Mira, híjole, es muy interesante esa pregunta, porque estamos acostumbrados a buscar como yo lo llamo, características físicas o demográficas en cuanto a edad, sexo, escuela y demás, ¿no? Yo también creo que hay cosas importantes que tenemos que ver. Al final, no sabemos si le va a ir bien o no le va a ir bien a la persona. Lo que queremos nosotros es elevar la probabilidad de éxito de la persona y ya hay factores que yo he visto a través de 20 años que si esta persona cumple la probabilidad de que él sea exitoso es más alta, más allá de escolaridades y demás, ¿no? Como que, por ejemplo, algún punto importante es, número uno, que la persona quiera dedicarse a eso. Es bien importante, por eso, es importante platicarle bien de qué se trata, no vender espejitos, no vender ilusiones ópticas, respeto mucho a otros giros, que de repente cuando quieran reclutar esos reclutamientos masivos o reclutamientos donde, y mira, fulano de tal y gana miles de millones de pesos y ya saben a qué negocio me refiero, lo respeto mucho la verdad, pero yo creo que es muy importante que la persona entienda que vea realmente qué es esto, y ver si se ve en esto, y tú te ves haciendo esto, oye, si tienes que hacer llamar, y te van a colgar, no te van a contestar y te van a plantar, y siente bien gacho, pero eso va a pasarte, no tienes pedo, o sea, a mí me gusta mucho que la gente vea y viva y diga, güey, si me veo haciendo esto, o la verdad, no, yo voy a estar haciendo llamadas, si me cuelgan, no, pues esto así es, o sea, te puedo echar choros y te puedo decir que va a ser bonito, no, esto así es, o sea, que vea la vida, que oye, cuál es un día normal de una de sus, o sea, tiene cosas muy padres, el que tú puedas manejar tu agenda, es otra cosa importante, porque de repente es un arma de dos hilos, claro, tienes que ser muy organizado, entonces, si no te pierdes, si no te pierdes en un día de nada, entonces, pues si puedes manejar tu agenda, aquí está la bonita y aquí está también la parte peligrosa, claro, oye, este, tendemos, y hoy por hoy, fíjate que es un tema muy interesante, lo que ya está grabando un día en vivo, está en un día en vivo y hablaba con una persona de cuál es, cómo venden hoy el ser emprendedor, lo ves en TikTok, lo ves en redes sociales, en donde te penden a un cabrón exitoso, Lamborghini, relojotes, cinco billetes, muy chandón, y te venden esa ilusión, oye, esto, bueno, pues, vamos a hacer precisamente, hay que chingarle mucho para llegar allá, entonces, de repente es como que si no soy emprendedor en lo que sea, es igual estoy mal, no precisamente, y para mí sí es importante que la persona entienda este estilo de vida, oye, estás dejando de ser empleado, si es el caso, para emprender un negocio en seguros, y esto tiene sus ventajas, sus virtudes, pero también tiene sus partes, sus gachas, de repente no vendes un mes y pues no cae la lana, papá, y tienes que pagar las colegiaturas y esto y lo otro, entonces, bueno, ¿qué veo yo? Que me preguntabas, ¿qué creo que debe tener la persona? Debe querer dedicarse a esto, y para querer dedicarse a esto debe entender bien qué es esto y cómo es el día a día, y en qué consiste el día a día. Número dos, sí es bien importante que arranquen con un mercado potencial, el famoso proyecto 200 que muchas aseguradas comentan. para mí es muy importante porque es la primer arranque que va a tener para hacer llamada. Oye, Rafa, ¿y dónde saco eso? Mucha gente cuando yo entrevisto me dice, 200 nombres, chingos, ¿dónde saco 200 nombres? Oye, si estás dudando 200 nombres, los sacabas en un mes y medio, compadre. O sea, entonces, necesitamos gente que sí tenga un potencial de mercado. Ojo, no digo que si no tiene no la va a ir bien, no, pero el tema es va a ser más probable que te vaya bien. Claro. Otra cosa importante es que sea alguien con una capacidad de relaciones, capacidad relacional, digo yo. Es un cabrón que tiene que estar o una chava que tiene que estar con la facilidad de palabra, que no sea tímido, que pueda hacer fácilmente relación. Eso es clave también. Que tenga tiempo. Híjola, eso para mí es clave. Puede ser todo lo que te dije anteriormente, pero si no nos dedica tiempo a este negocio porque cree que como no tengo un jefe, como eso es mi side business, le dedico al día una hora, media hora, no jala, no jala. O sea, no digo que hay excepciones, pero en general, a mí me encanta mucho la estadística y yo todo lo estadista, tengo una estadística de todo y de verdad de 100 personas que comparten esta chamba, triunfan dos. De plano. Sí, o sea, tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle tiempo, es un negocio muy celoso. Digo, si quieres ganar dos, tres mil pesos, pues bueno, dedícale media hora al día, dos horas, o si quieres ganar buena lana. Si quieres vivir de esto y trascender en esto, tienes que vivir, comer, soñar, todo estar en seguro. Si no, difícilmente vas a llegar a ese nivel. Ahora, yo sé que de ahí puede haber muchos temas temas de qué es un buen nivel y qué es un buen nivel y qué es éxito y qué no es éxito, pero en general tienes que dedicarle tiempo. No hay nada que impide que compartas la chamba con algo más, no hay nada, pero sin embargo, mi consejo es que le dediques al menos a la semana 30 horas. Al menos. Oye, Rafa, hoy en día yo soy un fiel creyente que es importante la marca personal, la construcción de la marca personal. Creo que te puede hacer más fácil llegar a la gente, creo que te puede abrir muchas puertas y en ese sentido yo te quiero preguntar ¿en qué momento Patrimonia, tu promotoría, da la posibilidad o consideras crear al coach Rafa, a este personaje que fomenta sus calcetines, su tacita de café, genera TikToks, genera Instagrams, genera Live, ¿en qué momento y por qué lo haces? Mira, la verdad, creo yo, yo siempre digo la verdad, la neta es que yo no quería hacerlo, la verdad es que yo decía chinga, ¿yo qué voy a compartir? O sea, ¿yo qué tengo que compartir? Me da pena, ¿y luego qué voy a hacer? Y mucha gente me impulsaba, oye Rafa, ¿cómo no güey? Tienes mucho que compartir, Rafa, quizá para ti son cosas como obvias, pero hay mucha gente que le va a servir lo que dices. La neta, creo que fui yo de los víctimas de la pandemia, en pandemia todo el mundo, además todo el mundo con Amazon que son las rentas, todo el mundo empezó a subirse a redes sociales, a grabar cosas, yo creo que fui víctima de la pandemia, eso fue lo que empecé, en ese momento empecé a hacer este rollo, impulsado por varias personas, una de ellas es Sergio Esquivel, y dije, oye güey, compártelo, y así fue como comencé, la verdad, sí con miedo, si se dan cuenta, ahorita que me están oyendo, mi dicción no es la mejor, hablo muy rápido, tomé un curso, ahorita ya le bajé dos revoluciones, tomé un curso para hablar más despacio, pero comencé por ahí, comencé por ahí, creo yo que estamos en un negocio en el cual la gente conecta con gente, y si no te ve, pues no estás. Incluso Rafa, yo hay algo que les enseño a los agentes novatos que es la visibilidad genera credibilidad, y con el paso del tiempo te va a llevar a la rentabilidad, hace rato platicábamos tú y yo fuera de cámara, y le decía, oye güey, ¿cómo va la generación de contenido? Pues ahí voy, esto me da resultado, esto no me da resultado, de repente me desespero, me frustro, me queda claro, digo, tengo cinco años haciendo videos, y apenas en noviembre del año pasado tengo un video de 500 mil reproducciones, o sea, imagínate, después de cinco años, entonces hoy pues un gran porcentaje de nuestra venta sale de la generación de contenido, pero sí me queda creo que es un camino largo, hay que picar piedra, y lo que yo busco al hacer este tipo de ejercicios es ahorrarle tiempo a la gente que nos ve, Rafa, o sea, que logren el resultado de una forma más fácil y más sencilla, yo cumplo en el mes de julio 10 años como independiente, como emprendedor, ya hoy como empresario, y hasta el año 6, 7, empecé a ver resultados de generar video y de generar contenido, hoy la idea es que sea en menos tiempo, que les sea más fácil, ahorrarles muchas, muchas broncas, y en ese sentido, Rafa, a ver, la neta, a calzón quitado, como se dice vulgarmente, Rafa, ¿cuál ha sido el error más grave que has cometido en la construcción en la construcción de tu marca personal? Que tú, se dices puta, aquí la cagué. La verdad, la verdad, y no estoy pagado, no haber comenzado antes, no haber comenzado antes, yo creo que hubiera comenzado antes, a mí no me pasó mucho, hasta es muy poquito al principio en que lo quería hacer muy perfecto, ¿no? Digo, me imagino que, en nuestro caso no, pero las amigas asesoras o que nos escuchen, quieren hacer sus videos perfectamente peinaditas y con el rímel y la uña y la pestaña y todo, yo digo, si al principio un poquito así como que, oye, como que cuidas mucho detalles y a veces, híjole, eso como que te alenta este rollo, hazlo como estés, y me he dado cuenta que entre más natural, o entre más seas como eres, realmente, en todos los aspectos, conectas más con la gente, creo que es un error, insisto, para mí fue muy poquito el querer hacer todo como perfecto, ¿no? Incluso, yo le digo a los agentes cuando empiezan a generar contenido, que si el video te quedó chingón, poca madre, bien producido, te tardaste mucho, ¿por qué compraste la lámpara, el micrófono, este, y le borraste el guión, toma uno, toma dos, toma tres? Oye, antes yo me tardaba en hacer un video de dos minutos o de cuáles segundos, puta, lo grababa 25 veces, no, bueno, y puta, me tardaba, yo agendaba los miércoles de nueve a doce, hombre, me tardaba toda la mañana y otra vez, sí, no, los grabo cuando tengo tiempo, como así, en que sale un cliente, chico, me agarra y graba y la hora le pum pum y los grabo ahora en, claro, es más, los que mejor me quedan son los que grabo la primera, no me gustó este, lo grabo otra vez y lo vuelvo a ver y dije, no, me quedo con el primero, la verdad es que sí, yo creo que el error principal fue no haber comenzado antes, de repente un poquito buscar la perfección y creo yo, esto consta que yo no soy ni gurú de este rollo, pero en mi caso personal, como siempre digo yo, oye, en mi video digo, oye, yo no soy experto ni gurú de nada, yo te platico lo que a mí funciona, que a ti te ha funcionado, si a ti te ha funcionado, qué chingón, si no, bueno, pues a mí sí me funcionó, y es lo que yo comparto, ¿no? Claro. Creo yo que me ha ido mejor cuando son videos que se ven más hasta con errores, como que lo grabaste ahí en chinga, o sea, porque te ve natural, la gente, se ve en tu vida diaria, no en algo fake. Una de las preguntas que más me hacen mis participantes y que hoy te quiero trasladar o pasarte ese balón es ¿cómo manejas el síndrome del impostor? O sea, sé, doy un tip, doy esto y lo otro, una estrategia o algo, y de repente dices, ah, chinga, y yo sí lo hago, ¿no? O que de repente, por ejemplo, este, mucho del contenido que yo genero, pues lo genero ya en casa, ¿no? Entonces de repente está mi esposa o me ayudan mis hijos, ¿no? Y este, y te ven cuando estás hablando de algún tema así con cara de que de veras, de veras, de veras, de veras, chinga, chinga, ¿a poco sí es muy cierto? Sí, claro, ¿no? Te levanto temprano, no, a las seis de la mañana, cabrón. Claro, ¿no? Entonces, hay mucha gente que le da miedo, que le cuesta mucho trabajo manejar esto del síndrome del impostor, y yo creo que la mejor forma de contestarles, como acabo de decir, yo te comparto lo que me ha dado resultado. Bueno, si sea tu pregunta, la neta, es en serio, todo lo que yo hago es cosas que yo practico realmente. Claro. La verdad, lo digo en serio, no, no crean, todo lo que ven ahí de mi contenido son cosas que yo practico y le pongo práctica y enseño a los asesores, pero es lo que yo hago realmente. Claro. Porque la verdad, la verdad, la cosa está mal y me va a hacer agañar, pero yo no tengo tiempo de sentarme a la gente, ¿qué voy a hablar mañana? ¿qué voy a hablar entre semana? Ya era una pinche lista de contenido. Al principio lo empecé a hacer. Claro. La verdad es que no me da tiempo. Entonces son cosas que de repente vengo en el carro y vengo hablando con una asesora y le digo, oye, esto, lo otro, pongo un video, llego y lo grabo. Claro. Pero son cosas que yo realmente hago en el momento o de repente partigo contigo y me hizo un tip, oye, esto, digo, oye, está chingón y hago un video al respecto de ese tema, pero mucho es de lo que yo realmente hago. Honestamente, como no tengo tiempo y voy a empezar más temas, platico lo que hago yo, entonces sí lo hago, o sea, no recuerdo ahorita algo que haya grabado que yo no haga, la verdad. La verdad es que no. Y mira, en ese sentido, yo una de las cosas que le recomiendo mucho a la gente es cuéntanos la actividad que tienes, que vas a salir a ver a un prospecto, cuéntalo, cuéntalo en una historia que te dijeron que no y que te sentiste de la chingada, cuéntalo, que cerraste un negocio y que te sientes feliz porque le cambiaste el destino en una familia, cuéntalo, empieza por ahí. Gente que yo creo, he visto, como dicen por ahí, en realidad todo el mundo es feliz, todo el mundo es feliz y la vida es maravillosa y tienes una familia perfecta y todo, pero me doy cuenta que cuando comentas las netas y cuando, oye, hoy sí me plantaron cinco veces que hagan accidentes la chingada, como te haces más, más humano, más de verdad, cuéntalo bonito, cuéntalo feo y creo que así te ayuda también a conectar más con la gente, oye, este güey es real, cabrón no, no está echando choros, ¿no? Yo sí cuento lo bueno y lo malo y lo que me pasa y lo que me pasa. Claro, por ejemplo, mucha gente que nos sigue en redes, cosa que agradezco enormemente, dice, puta güey, tú te la lleves de viaje, bien padre, hoteles, aeropuertos, playas. Es una chinga, para grabar el podcast del día de hoy. No he comido mi hermano. No he comido, son las seis de la tarde, íbamos a volar a las seis y media de la mañana, el vuelo se canceló, hay un caos en la Ciudad de México por las aerolíneas y nos dijeron el vuelo de las diez ya está también cancelado, está lleno el que sigue, se va en el de las doce y el de las doce se terminó convirtiendo a las dos de la tarde, llegamos a las cuatro, vete al hotel, bájate maletas, intégrate con todo el equipo, hacer todo esto para poder grabar ahorita esto y bueno, la gente muchas veces piensa que todo es muy lindo, pero no es. Entonces, sí es compartir, yo creo que cuando compartas esos, 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 este, actividades del día que no salen bien, creo que he visto que tengo más likes. Claro. Pero cuando compartes una cosa así que te pasó, que es chinga, me siento, tienes más corazoncitos en Instagram. Te ves más humano, ¿no? Sí, es que aparte la verdad. Oye, otra pregunta que también muchos participantes me lo hacen, ¿cómo manejas, Rafa, el que, bueno, al menos yo ya sí me lo planteo, yo me lo digo, que no soy el prototipo del rockstar, ni güerito, ¿no? Piche cachetón, cuatro ojos, que lo compartimos, ¿no? Se me están molando las láminas del techo, ¿no? Desnalga. Eres como la gasolina. Cada vez más cara, más cara, más cara. Uno nuevo más para apuntar ahí en el hate que me toca. Y si vieran a las de producción están muriendo de la risa aquí, estará muy piche guapo el Leo, ¿verdad? Pero bueno, es cierto. Entonces, Rafa, el punto es, ¿cómo manejar nuestra apariencia física ante la burla, ante el hate, al hacer un video y subirlo y exponerte cabrón al mundo y que el mundo nos dé con todo? ¿Cómo lo trabajas tú? Oye, que lo guarden en chinga los del marketing. Oye, guarden en chinga los comentarios feos. Es lo que hace para que lo guarden en chinga. No, la verdad es que, honestamente, yo creo que llega un momento en tu vida en que, cuando platicaba con la persona que me dio coaching vocal, me decía, oye, a ver, acuérdate que hay que crear un personaje, no en el sentido ficticio, sino hay que crear tu persona como eres, ¿no? Y también con Sergio, Kareli Canillán fue la que me ayudó con el coaching vocal y con la arista. Me preguntaron de mentores que tengo alrededor, te considero a ti uno de mis mentores. Gracias, amigo. Sergio Esquivel es otro, Raíza Cedano es otra, Rafa Pinzón me ha ayudado mucho en la parte de wellness, del equilibrio mental, bastante, varias personas, pero una de las cosas que concluimos es, lo digo con mucho respeto, humildad, ¿no? No me afecta tanto, yo creo, porque yo no, yo no vivo de esto, o sea, yo no vivo de ser influencer, o yo no vivo de, de quiero ganar seguidores, cabrón, la verdad es que ese no es mi negocio, ¿no? Yo no, yo no quiero crecer como una comunidad para vivir de esto, ese no es mi negocio, entonces, me decían, entonces, Rafa, es que tú no tienes ya eso, cabrón, tú ya eres un empresario, ya tienes un negocio consolidado, quien te desea seguir, pues que te siga y que no, pues que te valga mal, y la verdad es que para mí ha sido siempre así, ¿no? Yo lo digo, en unos videos dije, oigan, esto, esto lo voy a hacer, un proyecto, lo digo con mucha necesidad, es para compartir o de alguna manera agradecer a la vida lo que me ha dado a mí, porque me ha dado mucho y creo que una manera de hacerlo es compartir cosas que me han llevado a estar donde estoy, no nada más en la parte económica, en la parte también de relaciones, como persona, en mi salud también, porque tuve un cambio en salud bastante, que le agradezco, agradezco mucho a Rafa Pinzón, todo el tema de wellness, pues todo esto lo platico y como te dije al principio, yo lo, yo comparto, digo, esto no funciona, esto a mí no funciona, cabrón, si a ti no te funciona, lo siento, cabrón, y como yo no, yo no vivo de esto, yo no, yo no vivo de, de, de más likes y de, es como que no me pega tanto la neta, no, no, y la verdad, honestamente, pocas veces me han puesto ahí algo medio gacho, quizá porque tengo pocos seguidores, no, pero, lo, lo, lo más que me pusieron, oye, otro vende humo, ¿no? Ya sabes, claro, yo, y la verdad, yo ya estaba yo, taca, 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 escribiendo, y me dice, el de marketing, güey, tranquilo, cabrón, no, no, o sea, no, 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 la verdad es que, yo creo que no me pega mucho porque como yo, realmente, mi objetivo es honesto en cuanto a compartir cosas que la gente le sirva, obviamente que si de ahí me cae negocio, porque a toda madre, ¿verdad? Claro. Yo también busco el negocio, pero no, fíjate que, creo que por ahí mentalmente yo los he sabido manejar y no, como tú dices, los guapos no son, aunque yo le digo cosas que de esto comemos, entonces que me nos peguen la cara que de aquí no, porque de esto comemos, pero no, la verdad es que, no, no, no ha sido un tema, no, como que yo creo que, ya, insisto, yo creo que mi tema fue al revés, yo no creé una comunidad para hacer negocio, más bien, yo tengo mi negocio y luego creé la comunidad, entonces si alguien tira hate o no, la verdad es que, vaya, no me afecta, cabrón, o sea, pobre güey, pues sigue jodido, sigue jodido, yo estoy tan madre, ¿no? Claro, oye Rafa, y finalmente, yo a los agentes novatos, cuando llegan con, conmigo, a uno de nuestros programas, este, les hago una promesa, o les, o les planteo una idea, a la cual te quiero sumar, y es que, que este sea su último trabajo en la vida, que lo último que hagan, en la vida, sea vender seguros, ¿con quién? Con que ellos quieran, el color de la compañía que gusten, el promotor que quieran, los gustos y mandes, y en ese sentido, ¿qué le recomiendas, a estos agentes, a estos agentes novatos, que se están incorporando, para que en verdad, este sea su último trabajo en la vida, y que les cambie la vida, a ellos, y a su familia? Fíjate que, yo estoy convencido, que este es un negocio, realmente muy noble, muy noble, no es fácil, como, como diría, mi gente Fernández, no es fácil, pero es muy sencillo, ¿no? Ok. O sea, es un uso muy padre, yo les digo, como te has rato, dedícale tiempo, o sea, no, no lo veas como un part time, aquí será un principio, híjole, mucha gente, me dice Rafa, yo, en cuanto empiece a ganar, lo que gana, mi negocio, otro trabajo, dejo, dejo mi trabajo, pasa muy poco, porque gana lo otro, más esto, puta ganó, entonces, siempre les da miedo, claro, yo digo que esto tiene que ser como, quema tus barcas, llegaste aquí, y quema y métete, ¿qué le recomiendo yo? El mejor tip que le voy a dar, a alguien nuevo es, ve mucha gente, pues este negocio, es de ver gente, tienes que entender, que entre más gente veas, la probabilidad de que venda, es más alta, mi papá me dijo siempre, oye Rafa, este negocio es contra, contra pondejos, dice, si un mudo, alguien que no habla, te pone un letero aquí, dice, oye, vendo seguro, quieres uno sí o no, aunque él no quiera, va a vender dos, o un mudo, alguien que no habla, solamente por el hecho, de estar frente a alguien, entonces, el mejor tip que le puedo dar yo, a alguien nuevo, es, tienes que ver gente, tienes que entender, que este negocio, es de ver gente, no es de habilidad, y no es ser experto, en seguro, ojo, no digo que no tienes que estudiar, no tienen que leer, y, claro, no, claro, claro, yo tengo ejemplos de asesores, que son unas bibliotecas, de seguros, andando, y no venden ni nada, ok, y tengo agentes, que no saben ni nada, y venden un chingo, yo, ay, ¿cómo le hará a este cabrón, para vender? ¿Qué estará diciendo? Pero, pero, pero el tema es, el que tú veas, más gente, entre más gente vea, más probable tienes de vender, entonces, tienes que preocuparte, por tener una fuente, constante y sistemática, de prospectos, que tú eres experto en eso, ya, si quieren saber más, de cómo prospectar, vean el siguiente podcast, el podcast, yo digo el podcast, el siguiente podcast, este, véanlo, pero, el tema es que el adesor debe generar, debe entender que está en un negocio de vergen, claro, para mí, todo lo demás, que no sea estar frente a un prospecto, lo puede delegar, todo, para mí todo, es un, es otro tema para otro podcast, exacto, pero, pero, pero el tema es, y prometo que regresamos para hacerlo, encantadísimo, pero, tiene que volverse el adesor, un, persona autorreferible, ok, esto tú te hagan para otro podcast, el siguiente lo voy a cobrar, este, ese es otro curso que vamos a hacer, que vamos a vender el señor, no, es un autorreferible, entonces, ¿qué es permanecer en esto? Vuelve una máquina de prospección, y, todo lo que no sea estar frente a un prospecto, delegalo, 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 oye, que no tengo lana, que voy comenzando, y como le hago, y que fue primero, huevo la gallina, gallina el huevo, hay maneras compadre, este, júntate con otro chavo, que también sea nuevo, y entre dos contate a una secretaria, pero tu negocio, o el negocio, la de eso es ver gente, es la manera en que se vuelve una máquina de prospectar, y estar siempre frente a alguien, no hay manera en que le vaya a ir mal, yo siempre digo que, lo primero es ver mucha gente, lo segundo importante, es que hagas una buena selección de prospectos, no puedes hacer el tiempo con alguien que no es prospecto, a copa de seguro, luego viene la parte de la habilidad, y luego viene la parte del conocimiento, pero insisto, o sea, conozco a los que son expertos en seguros, y no venden ni madre, conozco a los que no saben nada, y venden un chingo, ni un otro está bien, pero el tema es, mi consejo es, vuélvete una máquina de prospección, y delega todo lo delegado, si contesté la pregunta, o eché rollo nomás, no, está bien, me queda claro, me queda claro, para mí eso es, me encantó este concepto, que es auto, autorreferible, vuélvete autorreferible, autorreferible, y eso es lo que yo trabajo con mis agentes, ese es como, yo tengo que lograr que todo se vuelva un autorreferible, perfecto, y eso es todo lo que capacitamos, que buena frase, autorreferible, pues mi querido Rafa, de verdad te agradezco mucho, que seas parte de este podcast, de este sistema de transformación personal, o desarrollo personal, tanto para la gente que nos sigue, que nos escucha, obviamente para mí, que con mucho cariño y aprecio, pues te vengo a pedir que nos compartas, tu experiencia, lo que has aprendido, de lo que sabes, y de lo que vives, y que no es choro, que en verdad, lo transfieres a tus agentes, muchas gracias mi querido Rafa, de verdad, un gusto enorme, gracias por recibirnos aquí en Mérida, y despídete de la cámara por favor mi Rafa, ánimo señores, ánimo, tus redes sociales, ¿cuáles son mis Rafa? arroba coach Rafa H, eso, perfecto, muchas gracias, primer podcast, intensamente, con mi querido coach Rafa Herrera, así que síganle en sus redes sociales, y nos vemos en otro video, y en otro podcast, gracias, vámonos, hasta la próxima, y va, ¡Gracias!